Bueno, yo soy Manuel Herrera, Manuel Herrera Gil, soy arquitecto. Estamos actualmente en uno de mis proyectos que se realizó el año pasado, que es la estación de bomberos Boca. Creo que tiene mucho que ver con las necesidades de una comunidad. Primero es hacer un edificio, una respuesta a nivel muy local y ver de qué manera va a servir tanto formal como funcionalmente ese edificio y ver un poquito la problemática. Platicábamos que tenemos aquí una zona, como dices tú, una cabecera municipal que económicamente está desarrollándose. Sin embargo, toda esta parte del municipio de Boca del Río también necesitaba elementos o acciones a nivel de diseño que pudieran empezar a dignificar la zona. Fue por eso que las primeras estrategias se hicieron a nivel de crear entorno, primero un entorno que fuera amable con el peatón, algo que pudieras tú recorrer y que no fuera algo tan agresivo, a nivel de percepción. Poder crear un proyecto que funcionalmente tuviera todas las circulaciones de manera óptima, pues fue complejo, porque tienes que meter en un triángulo todo lo que son estas circulaciones de los camiones y son radios de giro y cosas muy específicas. Pero se nos ocurrió que como era un terreno, que era un terreno que estaba vacío, nos lo encontramos prácticamente vacío, pudiéramos seguir haciendo esa idea de área verde, que se tenía, era un área verde prestada, vamos a decir, pero al final de cuentas un espacio abierto, manejando esta estrategia de crear una especie como de parque en tres dimensiones, unos taludes que pudieran de alguna u otra manera, en primero amortiguar la escala con el peatón, con el trayecto del peatón, y que pudiera también un poquito dar esta sensación como de área verde en talud, que de alguna u otra manera, pues te genera un mejor ambiente en el lugar. También con las experiencias que tuvimos de las gentes alrededor, nos dimos cuenta que el mismo edificio empieza como a mejorar la zona, ya desde sus circulaciones, desde sus áreas abiertas que tiene, que se pueden conectar con paradas de camiones, con las bancas, todo eso nos crea una idea como de comunidad a nivel local, y esa fue como la primera capa que hicimos de proyecto. El siguiente nivel fue, pues obviamente crear un edificio, hacer el edificio como tal, entonces el programa en la planta baja únicamente se quedó para los autobuses, para los camiones más bien de motobombas y de ambulancias, y todo el recorrido, y decidimos elevar todo el programa arquitectónico ya de uso, de funcionamiento a la planta alta, de manera que a nivel conceptual es esta especie, como retomando un poquito lo que por ahí comentaban del proyecto, es una caja flotante, partes de esa idea de que todo el programa está flotando arriba, y está suspendida abajo de un gran talud de área verde, que ese es un poquito lo que termina de como amalgamar todo el proyecto. Esta caja arriba, pues es un edificio que es muy abierto, muy abierto por cuestiones climáticas, pero a su vez tiene una doble fachada, y esa es como la clave un poquito de todo la percepción del edificio, esa es una fachada de elementos prefabricados de concreto, que termina siendo como una gran celosía, una celosía en donde puede cruzar el aire, pero a su vez amortigua el sol, pues de alguna u otra manera esto nos hace como un ambiente muy específico, en la zona interna del edificio. Esto también por último complementado con patios, con áreas abiertas, o sea esto no nada más es planta baja y planta alta, sino que también tratamos de que haya esa conexión visual, a través de patios e inclusive en el techo a través de domos indirectos para que cruce el aire entre la luz y pues se cree como un bienestar natural, en la medida que se puede hacer. Le tenemos un poquito de temor a los espacios no tan iluminados, en Veracruz yo he aprendido esa lección porque a veces de una pequeña ventana haces una iluminación mayúscula, porque tienes una, como decías, una incidencia de sol muy grande, muy muy grande. Entonces, pero tenemos un pequeño truco aquí, no solamente dependemos de la penumbra que se crea al cerrar los muros y al cerrar la celosía, sino que también por otro lado inyectamos luz indirecta por el reflejo de los domos, ¿no? Entonces por ahí nos crea una luz que no se nos hace tan de penumbra y nos crea un poquito de mejor ambiente lumínico sin que tengas el rayo directo de sol. Entonces creo que todo eso te permite de repente cerrar un poco más y empezar a crear como una luz indirecta, ¿no? Por así decir. Es una caja perforada. Pero sí, 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 conceptualmente arranca como una caja y como te decía yo anteriormente, de repente empieza como que a crear un poquito de forma, se empieza como a amalgamar un poco con el entorno y a crear esto para que no se, para que las perspectivas no fueran directas, ¿no? Que mucho del auto tú ves esta perspectiva muy lineal y en un momento dado te quiebra, ¿no? Ese elemento. Entonces por eso es que como que es una caja transformada, ¿no? Vamos a decir. Incluso estas mismas hibras alargadas insinúan este tema como de velocidad y de los quiebres que también están insinuando. Sí, pues fíjate que sí, fue una cuestión como medio indirecta, de percepción indirecta, pero de alguna u otra manera me parece que a la hora que tú, por ejemplo, hasta las mismas fotografías, cuando se toma una fotografía nocturna que dejas barrido, ¿no? Por ejemplo, la iluminación, de alguna u otra manera como que también se complementan con esta idea de las celosías horizontales, porque también el tipo de celosía te puede hacer un espacio muy estático, muy vertical o muy lineal, ¿no? Que en este caso nos siento yo que nos beneficiaba que fuera como más lineal y estas celosías como irregulares, ¿no? que te dan como más idea de movimiento, lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que estás en una de las oligas, digamos, principales de esta zona, pues, en la que juega mucho, me gusta esta horizontalidad con esta circulación, tanto del viento como de los autos, del mar, de los aviotas. Sí, como que hay esa referencia, ¿no? Como de movimiento lineal horizontal y que también, ¿sabes cómo se refuerza un poquito? Ahorita que me lo dices y pensando un poquito de masa, es que te comentaba que nos encontramos con cierta topografía. Aparentemente teníamos el terreno muy plano y de repente empezó a cambiar porque los niveles de las calles fueron diferentes y hay un momento donde se juntan las calles al final del terreno, en la arista del triángulo del terreno, donde el edificio llega a ser casi, casi, por percepción del talud, como es muy largo, pareciera que estuviera a nivel de calle, ¿no? Cuando estamos cuatro metros arriba en este edificio. Entonces, también un poco el cambio de alturas y de percepciones, según cómo vengas en el auto, estés en la fachada de atrás o vengas de frente, eso como que le ayuda a que no sea monótono, ¿no? No estamos de moda, ¿no? Con el auto ahorita, digo, lo de moda es la bicicleta y el peatón, ¿no? Pero, pues la verdad, desgraciada y afortunadamente es un tema que parte de esta capacidad de respuesta de los camiones, de atender una urgencia en este caso, ¿no? Que es un incendio, hundimientos, ese tipo de emergencias. Entonces, de ahí que el camión pues sea un poquito el protagonista, ¿no? En este caso, vamos a decir que es el punto de partida, para no darle ese punto tan específico, es el punto de partida donde tenemos que acomodarlo, pero después de ahí, pues surge el habitante como el elemento principal, ¿no? del proyecto. Sin embargo, pues todo está en base, el entramado de columnas, todo está en las dimensiones de los patios, los estacionamientos, es el punto de partida para organizar el manejo de 6, 8, 10 unidades, ¿no? Tienen que estar entrando y saliendo de una manera eficaz y rápida, ¿no? Fíjate que yo creo que la clave, bueno, siempre te dan un poco de ideas y tú tienes también, pues, maneras de responder a la cuestión de los materiales, o sea, tienes inquietudes tú como arquitecto, pero finalmente el usuario te va diciendo, ¿no? Y una de las primeras cosas que nos dijeron fue que fuera un material que tuviera poco mantenimiento, ¿sí? Pues a la hora de que partimos de esa idea, pues se nos ocurrieron que pudieran ser materiales muy naturales, naturales en este aspecto. Y naturales no solamente pétreos, sino en cuestión de que no se tuvieran que pintar en demasía, ¿no? Entonces, de ahí surgieron tres elementos básicos que fueron el concreto aparente, un concreto aparente gris que estamos utilizando con una simbra de triplay para que se reflejara la beta y fuera como más cálida. Ya ves que hay luego concretos, son muy limpios, muy puros, pero no era el caso, ¿no? Aquí tenía que ser como más de trabajo, vamos a decir. Y también está muy bien hecho. Y está muy bien hecho. La verdad es que lo hicieron muy, muy bien. La segunda fue un prefabricado de concreto que ahí fue donde yo quise hacer esa tropicalización del proyecto. Es decir, lo pudimos haber pedido gris también, pero creo que por las características del clima, de la incidencia de calor, nos convenía mucho más tener un tono más claro todavía. Entonces, utilizamos la envolvente, que es la que más incidencia de sol tiene, de color blanco. Entonces, está el precolado de concreto, que son las celosías blancas, el concreto aparente. Y algo que nos remata a nivel de acabados, esto es el contenedor de la planta baja. Este contenedor es a base de tabiques, de tabiques son de concreto, pero de unas características especiales. El muro es de una marca Keystone, así le llaman, tabique Keystone o muro Keystone. Y es bien interesante, porque aparte de que se juntean, se pegan, tienen unas mallas que se meten al talud de tierra, y entonces eso hace que se autosoporten a través de esos taludes. Pues contienen la tierra, pero por la tierra se contienen también ellos, ¿no? Al mismo tiempo. Son muy permeables, se les crean algunas bases también de grava y todo para contacto con la tierra y para que filtre abajo. Pero aparte, el tabique es muy permeable. Entonces, daba esta idea como de área de trabajo, vamos a decir, abajo, como esta idea más rústica, más rugosa, más de uso rudo, esa es la palabra, abajo, que es donde están todos los camiones y todas las circulaciones. Y arriba, se utilizó más el concreto aparente, como un poquito más, hacerlo más cálido para el usuario, que es el peatón, ¿no? O sea, arriba es más las personas y abajo más los autos, ¿no? Y bueno, se remató un poquito, no precisamente es un material, pero sí es un elemento que nosotros utilizamos con este gran talud de pasto, que es un gran talud verde, que de alguna u otra manera, de alguna u otra manera, minora la escala del edificio. No cualquiera, digo, tú cuando ves las estaciones, tú hablabas un poco del programa, son básicamente iguales, ¿no? Nada más crece la cantidad de autos o la cantidad de gente, pero el programa como tal, digo, de repente hay cosas diferentes y lo mezclas con otros usos, pero la estación pura de bomberos es algo como muy predeterminado. Entonces lo que hicimos fue estudiar un poquito lo que se hacía en las otras estaciones, los claros que tenían los camiones, tratar de mejorar un poquito eso, las distancias, y eso nos hizo que tuviéramos entre ejes de columnas un poquito espaciados, casi 750, por ejemplo, en algunos casos, y también queríamos que no fuera muy grande la sección, uno, por la parte arquitectónica, pues para que no se viera tan pesado, dos, por la parte funcional para que nos dejara el claro lo más libre posible. Entonces, el ingeniero estructurista, lo que se le ocurrió es sí crecer un poquito la sección, pero mejorar la resistencia a la compresión del concreto, el F' el F' entonces, en vez de tener el común que es 250, para una columna, lo subimos a casi 400, y eso nos dio una mayor resistencia y nos permitió que no tuviéramos tantos elementos de carga, en este caso. Pues platicabas que incluso la fachada la trajeron de Monterrey. Sí, son unos prefabricados que se hacen en la ciudad de Monterrey y son paneles que tienen 240 por 4 metros aproximadamente, porque va creciendo o decreciendo, dependiendo del lugar de la fachada. Estos se apilan, yo creo que traen 20, 30, a lo mejor un poquito menos, como 20, en trailers, trailers muy largos, y con grúas los van bajando, los apilan, y luego esa grúa los va conectando y los va soldando, vamos a decir, a las dos losas, pues tenemos dos losas de conexión, meten el prefabricado y van soldando a las dos losas y así se va haciendo el... como grapas, sí, ya ahogadas en el concreto esas grapas, ¿no? Y eso es básicamente como lo utilizaron, lo manejaron. ¿Puede haber una explicación especial por el tema de la corrosión y todo esto? Lo único que les pedimos es que fuera un poquito más resistente al salitre, entonces sí tiene algunos agregados que lo hacen un poco más resistente, además de que tiene un sellador que ellos manejan especial para climas tropicales, entonces está sellado, obviamente que esto pues cada dos, tres años se le tendrá que dar un mantenimiento, pero ya internamente el concreto ya viene preparado, ¿no? para la resistencia, ¿no? A mí me gusta mucho mostrarle a los clientes los croquis a mano, ¿no? Para que vean que esto no sale directamente de tu idea al modelo digital, sino que yo pruebo un poco las escalas y las proporciones primero en el papel y de ahí ya lo transportamos y es tan importante que a veces ni siquiera pido que me lo transcriban, sino hasta que me lo escaneen para que no se pierdan esas proporciones del papel, ¿no? Así de es importante para mí la idea de dibujar a mano y todas esas cosas las manejo en una presentación de anteproyecto como de convencimiento de la idea, ¿no? De decir, bueno, ya sabemos lo que queremos, ahora quisiera saber, quisiera mostrar esto a los clientes de una manera informal, vamos a decir, ¿no? Si es una presentación digital, pero presento imágenes de otras cosas, presento los croquis principales, por más bonitos o feos, pero para que vean cuál es la idea, ¿no? Imágenes de, por ejemplo, en este caso de embarcaciones, cuestiones, esto es como una gran embarcación de repente, ¿no? Que está como flotando y suspendida. ¿Por qué publicaste Facebook? Que lo acabo de, sí, sí, ayer, sí, exactamente, ¿no? Porque de repente son esas referencias las que inconscientemente te van quedando y tú las sacas, ¿no? Las expresas y, bueno, si esto iba a servir tanto a tierra como a el área marítima, pues era un buen, un buen, este punto de partida, ¿no? Se hace eso, se regresa con las sugerencias o si está aprobado se trabaja y ya que tienes tú como un proyecto definido sin que sea un ejecutivo arquitectónico, yo trato de empezar a involucrar a las ingenierías porque luego nos dan muchas sorpresas, entonces si tú no las involucras desde antes, por más técnico que sea, de repente aparecen cosas que idealmente no tenías contempladas, ¿no? Entonces más vale que empiecen a aparecer y empezar a, a, como yo le digo un poquito como a conciliar, ¿no? Las ideas estructurales, las ideas de instalaciones, todo esto, para que finalmente quede lo más parecido a lo que tú, a lo que tú querías, pero bueno, de que hay que de repente ceder, hay que conciliar y eso sí hay que hacerlo porque a veces, este, pues tienes algunas ideas que no son del todo aplicables a nivel ya práctico, ¿no? Entonces, se junta todo eso, se crean, hacemos alguna que otra maqueta, sobre todo trabajamos mucho digitalmente ya en ese aspecto, entonces el arquitecto trabajó en eso y a partir de ahí ya se empieza a desarrollar un proyecto ejecutivo, ¿no? Sí, entonces yo creo que nuestra misión también como arquitectos es que tenemos que ir de lo general a lo particular, ir como cerrando porque si tú empiezas a abrir el proyecto a todas las posibilidades, es interminable y yo creo que una de las cosas que a mí, si tú me dices, oye, tú qué haces con los proyectos, bueno, yo lo que trato de hacer es obviamente que hacer mi arquitectura, pero trato de que se realice, ¿sí? O sea, finalmente creo que ya fueron muchos años en los que sí, sí exploras, estás trabajando y de hecho esa es mi base para los proyectos, o sea, eso no lo he perdido, pero ahora lo pienso desde el punto de vista de, bueno, esto, ¿cómo lo puedo empezar a hacer en seis meses, ¿no? ¿Cómo lo arrancamos? ¿Cómo lo...? O sea, yo creo que como arquitectos tiene que llegar un momento en que te tienes que dar cuenta de que tienes que colar un muro de concreto, ¿sí? Entonces, tu calidad espacial, sí dependen de ese sistema, de esas cuestiones de herramientas técnicas que te van a cerrar ese proyecto, ¿no? Y yo creo que es un poquito con esto de las instituciones, tienes que hablar tal vez a ese nivel, a un nivel muy práctico, muy de tomar ciertas decisiones, obviamente, y tú lo ves en este ejemplo sin perder la parte estética, ¿no? del edificio. Entonces, yo creo que es como nos funcionó, sí tienes que lidiar de repente con ciertas opiniones, ¿verdad? Y todas son muy válidas, ¿no? O sea, de un lado y de otro y te vuelves una especie como de organizador de ideas, ¿no? También, claro, siempre tratando de que tu idea principal sea la que vaya en el camino. La verdad es que esto es, para mí, este proyecto ha sido como un parteaguas, ¿no? Digo, últimamente, yo como arquitecto he crecido muchísimo con dos o tres proyectos, creo que más que todo han sido proyectos como muy honestos, la estación de bomberos no es algo diferente, es algo que pretende ser un poquito de la esencia, ¿no? De lo que yo creo como arquitecto y como arquitectura, y, bueno, me parece que poco a poco se van como afinando todas estas ideas, vas probando algunos elementos y al final te vas quedando con la esencia, ¿no? Entonces, me parece que bomberos es eso, bomberos es el edificio funcional por naturaleza, pero que trata de ser de alguna u otra manera como una especie como de parteaguas o un emblema a nivel local, ¿sí? Es, y no nada más por la parte esta como de de ícono, ¿no? Porque a veces suena como muy pretencioso esta idea de ícono, sino como una idea de tener una presencia, de tener un reordenamiento de esta zona local, porque a mí lo que me interesa es lo que está pasando alrededor, ¿no? A Veracruz puede ser que varios de estos edificios le cambien la escena, pero este edificio está afectando a tres, cuatro calles alrededor, y eso es lo que creo que debe de aportar y lo que creo que hasta ahora está empezando a mejorar, ¿no? En el entorno. Así es que, pues, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!